Casa 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, con den, garaje eléctrico, planta de tratamiento de agua, sistema de aire acondicionado central, todo esto por 73 mil dólares. Estas casas son muy nuevas, son casas de 2003, 2004, 2005 hasta 2007 si son las casas. Son casas de garaje doble, tiene aire acondicionado central, tiene agua caliente, aquí tiene lavadora y secadora, estos son los clósetes para lavadora y secadora, clósetes de ropa, aquí va la lavadora y secadora, esta es la cocina, cocina con sala, sala comedor, sala comedor estar. Esta es la parte de atrás de la casa, tiene un cuarto de acre, 10 mil pies cuadrados, usted puede hacer una piscina, una piscina le cuesta de 20 a 25 mil dólares, o hay piscinas prefabricadas mucho más baratas. Esta es la pieza principal, con el baño principal, con los dos clósetes, el clóset del hombre y el clóset de la mujer, tiene dos clósetes de ropa, y este es el baño. El baño con el tratador de olores. Esta es la pieza principal, con su baño, sala comedor, alcoba, y aquí tenemos las otras dos piezas. Esta pieza, que es la segunda pieza con su clóset, se puede adicionar un baño privado a la pieza, que es este baño cerrando las puertas, que este sirve como baño privado para esta pieza o baño social. Aquí está el baño social y aquí está la segunda pieza, con su clóset. Entonces son tres cuartos, dos baños, dos garajes, y esta casa adicionalmente tiene una pieza adicional o una biblioteca. Aquí tiene una pieza adicional o una especie de biblioteca. Que si usted le hace un clóset, viene a ser como la cuarta pieza. Esta casa puede ser cuatro piezas, cuatro habitaciones, dos baños, dos garajes. Esta casa vale 75 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.